La Tierra La Tierra es casa y familia, con sonrisa y amistad, donde todo el mundo brille y está en paz, y está en paz. Mis manos crean la vida, mis pies bailan con el viento, con corazón jugo al mundo en movimiento. Despierta, despiértame, que juntos hay un camino, tenemos un gran destino, que a todos nos va a gustar. Despierta, despiértame, hay un reto con altura, por delante una aventura que en la Tierra hay que salvar. Nos encanta que nos cuiden y nos encanta cuidar, nuestra vida es regalo y regalar, regalar. Somos fuertes y sencillos, a los daños de la Tierra, prometemos comportarnos bien con ella. Despierta, despiértame, que juntos hay un camino, tenemos un gran destino, que a todos nos va a gustar. Despierta, despiértame, hay un reto con altura, por delante una aventura que en la Tierra hay que salvar. Con amigos todo es fácil, somos un rayo de sol, pa' que vuelva la alegría y su color, su color. Cuidamos a las personas, cuidamos a las personas, que a la dulce madre tierra, somos la medicina, pa' la pena. Despierta, despiértame, que juntos hay un camino, tenemos un gran destino, que a todos nos va a gustar. Despierta, despiértame, hay un reto con altura, por delante una aventura que en la Tierra hay que salvar. Por delante una aventura que en la Tierra hay que salvar. Despierta, despiértame, que juntos hay un gran destino, que a todos os va a gustar. Reducem un gran destino, esos saltos, y eso lo ayudará. Despierta, despiérteme. Las 100,000 millones de adventures en las rutas. Despierta, despiérteme, que juntos si nos va a gustar. Despierta, despiérteme.